Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Kan Yaman en Sandokan, el nuevo estilo del famoso actor. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Kan Yaman, uno de los actores más guapos de Turquía, empezó a rodar la tan esperada serie de televisión Sandokan. Sorprendiendo a sus fans con su nueva apariencia, los momentos de Kan Yaman en el set están sacudiendo el mundo de las revistas. Aquí está la historia detallada. El famoso actor protagoniza la serie de televisión Sandokan, una de las producciones más esperadas de la televisión turca. Kan Yaman pretende fascinar al público dando vida a un personaje diferente en este proyecto. Al asumir el personaje de Sandokan, Kan Yaman se alejó de su apariencia clásica y adoptó un estilo adecuado a la atmósfera de la serie. Ella llama la atención con su nuevo peinado, elección de vestuario y apariencia general. Las imágenes detrás de escena que el mundo de las revistas esperaba con impaciencia muestran la importancia que Kan Yaman concede al proyecto y cómo asume su personaje. Los fanáticos están hipnotizados por sus momentos sorprendentes en el set. El vestuario del personaje Sandokan refleja el esfuerzo de Kan Yaman por retratar a un héroe de una época diferente. Los detalles del vestuario reflejan con éxito la atmósfera de la época y tienen como objetivo transportar al público a esa época. El peinado y la barba que Kan Yaman eligió para el personaje de Sandokan le dan una atmósfera apropiada a su personaje. Si bien este cambio sorprende a sus fans, también se adapta completamente a la atmósfera de la serie. Los fanáticos del famoso actor compartieron sus primeras reacciones ante la aparición de Kan Yaman como Sandokan en las redes sociales. Las acciones llenas de Me Gusta muestran que el público tiene una actitud positiva hacia este cambio de Kan Yaman. El personaje de Sandokan, interpretado por Kan Yaman en el tráiler de la serie, genera una gran emoción entre los espectadores. Las escenas de acción del tráiler y la actuación de Kan Yaman indican que la serie creará grandes expectativas. El famoso actor compartió con sus fans sus vivencias al asumir el personaje de Sandokan y su sentir acerca de la serie. Kan Yaman despertó la curiosidad del público al explicar su entusiasmo por el proyecto y las dificultades del personaje. La prensa sensacionalista valora ampliamente el cambio de Kan Yaman en la serie Sandokan. El análisis del vestuario, el peinado y la apariencia general atrae la atención de los medios y la crítica. Se espera con impaciencia la esperada fecha de emisión de la serie Sandokan y las primeras impresiones de los espectadores. Si la serie tiene éxito, podría comenzar una nueva era en la carrera de Kan Yaman. La nueva apariencia de Kan Yaman en la serie Sandokan entusiasma no solo a sus fanáticos sino también a todo el mundo de las revistas. Mientras la serie se prepara para ofrecer una experiencia diferente de Kan Yaman a la audiencia, se espera con ansias ver cómo el actor logrará el éxito en este proyecto. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.